Cuando regresamos al subsuelo, me di cuenta de que mi ciudad era un lugar extraño y hostil. Aquí me sentía seguro, en la oscuridad del metro, sobre todo después de que Bourbon dijera que tenía amigos en la estación seca. Escucha, esta estación la controlan los bandidos. Tenemos que avanzar con sigilo y explorar alrededor. Si mis amigos no aparecen, saldremos pitando. Recuerdo esta rejilla. Vamos a... Mierda, no puedo. Vale, tú quédate aquí. Adentro. Somos buenos. ¡Alto, alto! ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Alúmbra de aquí! ¡Oh! ¡Mira a quién tenemos aquí! ¡Es Bourbon el charlatán! Mira quién habla. Llevadme con vuestro jefe. Tengo que hablar con él. ¿Con el jefe? Por supuesto. Sus deseos son órdenes. ¿A dónde más le gustaría ir al señor? ¡Venga, ya basta! Si no, tendremos que arrastrarlo. ¡Muévete! Ya terminaremos esto luego. ¡Muévete! ¡Muévete! Comprobad que no se haya olvidado nada. No veo sus cosas por aquí. Sí. Aquí no hay más que ratas. Vale, entonces vámonos. Así se hacen las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!